Finalizó la primera serie del TC Pista Modras y Jeremías Cialchi fue el ganador. Bueno, Jeremías, qué serie, contanos vos por qué desde abajo se veía una inestabilidad complicada, ¿no? Se largó a llover en plena serie y pudiste llegar. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por el agradecimiento. La verdad que, bueno, muy conforme con el auto, con el trabajo hecho sobre la pista. Pudimos aprovechar la alargada, quedarnos por la cuerda y no perder la posición. La vuelta 1 ya se largó a llover, llovía por partes, empezó a llover en el sector 4. Pero bueno, supimos sobrellevar esa situación y acá estamos, festejando la victoria de la serie. Cuando vas primero es un poco más complicado, ¿no? Porque vas abriendo el paso de todos los que vienen atrás y no te podés equivocar ahí. Sí, la verdad que, bueno, el que va primero tiene esa desventaja que le abre el paso a los atrás. En este caso, yo me tomé mis tiempos, supe sobrellevar la situación y, bueno, los de atrás se dio cuenta que, como yo frené antes, no sé qué le pasó, que siguieron de largo. Bueno, Jeremías, el auto está, el piloto parece que también, por la condición en la que te tocó correr. ¿Cómo lo ves para mañana, la final? Bueno, esperemos seguir con este ritmo, seguir adelante. Venimos muy bien, venimos en busca de la revancha de la fecha pasada que tuve que abandonar. Pero bueno, como siempre digo, vamos con todo para adelante. Lo mejor y compartimos el domingo también en Mundo Sport por la 9.90. Dale, un abrazo grande a toda la gente de Mundo Sport 9.90. Bueno, no sé qué es lo que pasó, pero bueno, pude largar bien, ponerme tercero. Después de un entrevero entre Chanzar y Benítez, no sé lo que pasó, pero levantaron y pude aprovechar y ganar la serie nuevamente. Habían arrancado con el pie izquierdo ayer, ¿no? Con el motor roto. Bueno, lo cambiaron y parece imparable, ¿no? Porque incluso aún en la adversidad se hicieron fuertes y ganaron. Sí, sí, por eso. No sé, venimos con una gota mucha de suerte, así que nada, hay que seguirla aprovechando. Y contento por eso, hoy no estábamos para ganar y nuevamente pudimos ganar una serie, largar en primera fila la final, así que vamos a tratar en busca de ir a la final. Hubo incertidumbre también porque se largó a llover un ratito antes, ¿no? De que se largue la segunda serie. Sí, 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 la verdad, hubo ahí un cambio a último momento, pero nada, contento, contento. Seguimos estando firmes y dejamos agradecer a todos mis sponsors, a Grupo Sudenergía, a Luciano, a mi motorista, a Bianca y a toda la gente de mi compañía. Ramiro, ¿cómo ves el auto para mañana? ¿Sentís que se puede mantener la tendencia? Sí, sí, creo que estamos bien y vamos a tratar de hacer una buena final.